A mí no me gustan los open world, se me hacen la cosa más aburrida del universo. No, sí, lo mismo que Midori, no le di la gracia a Farouk. Cuando anunciaron No Man's Sky, dije, oh, otro juego open world donde vas recolectando cosas sin hacer nada durante miles de horas. Pensé, eso va a ser. Otro juego no es un género. Y eso fue, eso fue. Recolectando cosas. No, a ver, yo no dije un género, yo dije, los juegos open world me hacen sentir así. Yo no dije que fuera un género. O sea, ¿no te gustara Resident Evil 4? Resident Evil 4 no es un open world. Es un mini sandbox. Es un mini sandbox. No es un open world que está diciendo. No, es un mini. Resident Evil 4 es lo más lineal que hay en el video. Es un mini sandbox. Déjate de mamadas, mamón. Es un puto pasillero, déjate de mamadas. Es un pasillo, estás. Es estupidez. Y todo el mundo lo está corroborando. No, 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 no. Resident Evil 4 no es un mini sandbox. No es un mini sandbox. No es un mini sandbox para nada. No es un estupidez. Resident Evil de sandbox, no. Hasta BTM más sandbox. Es un mini sandbox. ¿Qué onda con este pendejo? ¿Qué onda con este pendejo? Agarré un diccionario, mijo. El tío que sería mini sandbox, tipo, si es que te refieres, por ejemplo, al mapa de a ver, son varios pasillos, pero bien conectados. ¿Es un Resident Evil 4, hueón? ¿Cómo que no? No. A ver, pendejo, a ver, a ver. Entonces Zelda también es sandbox, Twilight Princess también es sandbox, es un pasillo ¿Son un mini sandbox? Banjo y Kazooie es más mini sandbox que Resident Evil 4. Sí, de hecho. Mario 64 es más mini sandbox que Resident Evil 4. Resident Evil 1, Resident Evil 1 es más mini sandbox que Resident Evil 4. Ay, no. No, pero hablando de serio, ¿quieren un mini sandbox? Vampire, The Masquerade, Bloodlines. O sea, es que si me estás diciendo que el Rey 4, güey, es mini sandbox, entonces el puto Rayman también. Mierda. O sea, la neta es que nunca, nunca, nunca han aprovechado el mapa de su máximo potencial en Resident Evil 4. No, 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 pero a ver, eso, 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 eso es como decir que los metroidvania o Metroid o Castlevania también son mini sandbox, porque también puedes encontrar secretos de explorar. No, 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 no. Todo puede ser mini sandbox, porque entonces todo puedes buscar mapas y explorarlos a su máximo potencial. ¿Por qué vas a poner la palabra en el mismo código? Yoshi's Island también es un... ¿Vas a poner la palabra en el mismo código? Entonces, ¿qué estás diciendo que Resident Evil 4? Todo, 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 todos los mapas, todos los mapas de Resident Evil 4 están desarrollados como un área de combate. Como Yoshi's Island, también es un sandbox entonces Yoshi's Island. esos mundos están diseñados para que los exploradores arriba y abajo entonces también estamos basados en esa lógica y es que tienes que tener en cuenta lo que yo te decía este que recientió el 4 son como se llama áreas de combate además de combate específicas que se encuentran cierto periodo conectadas por pasillos entonces también son putos minis ambos los materiales y son minis ambos el 3 sobre todo los de play los putos los tom raider también son pinches y un charte también un charte también y de las cosas no es la misma lógica metagir si es medio sandbox el 1 y el 3 pero lo interesante metagir es que por ejemplo showmos es si tiene ese tema pero pero cuál es la definición de ustedes de sandbox es un mundo abierto no sandbox es un sandbox es una caja de arena puedes hacer lo que quieras cuando quieras yo que se hace jota como es un jetpack y te vas a matar ese es un sandbox pero si los pinches objetivos del resident evil no los pues no los puedes cambiar porque ya están preestablecidos no es un no es un sandbox mamá tú puedes jugar con las reglas de juego como quieras en el resident evil no porque es como es que lo camino es que mira es como en el mario 64 y yo puedo decidir si puedo matar un pinche gumbas aplastando los pegando también es un mini sandbox por eso mamón pero siempre hay un objetivo wey o sea hay pendejo no tienen que entender que es un género es parte de de cómo diseñar unos mapas pero no así entonces por eso entonces va con esta lógica mil cosas pueden ser minisandbox si minecraft es un sandbox entonces digo me ya también es un minisandbox porque puedo decir si por varón entonces también es un minisandbox mira en primera mamón mira en primera mamón el término minisandbox no existe vamos a ser claros vamos a ser claros está en el diseño de redes de sol y es neguidor está escrito pero es un término ya establecido si por lo mismo diseñador es un término coloquial no hay ningún término establecido en videojuegos no tenemos nuestra propia academia cómo no va a haber términos ni siquiera los géneros en videojuegos están establecidos verdaderamente ahora estás mira lo que estás haciendo es que te está haciendo de un argumento a otro porque no puedes defender el primero ya les estoy defendiendo a ver a ver a ver respondeme una cosa entonces si Resident Evil 4 es un minisandbox entonces por qué The Last of Us no es también un minisandbox por qué Oncharted no es tan bien un minisandbox porque no tienes reglas con las que jugar claro que sí dime todas las opciones que puedes hacer en The Last of Us cuando hay esto por ejemplo lo que puedes hacer en The Last of Us es decidir cómo construyes tus armas dices a esta parte va quiero construir tal arma para hacer esto o quiero llegar corriendo quiero llegar corriendo este golpearlos o dispararles desde lejos ya estás tomando una decisión el que el juego te permita este tomar una decisión no quiere decir que sea un sandbox eso es absurdo están limitadas estas opciones están limitadas porque un papelote de Resident Evil 4 mamá también no claro que sí si conoces el Spawn Ray de Resident Evil 4 no hay forma de que te limites en absoluto son mecánicas interconectadas que se pueden complementar a la perfección que no lo vuelven un sandbox mini ese es el diseño del mapa entonces por eso Yoshi's Island también entonces porque Yoshi's Island puedes decidir o pasarte todo el nivel o buscas las flores o le saltas sobre el enemigo encima o le tiras el huevo o rebotas el huevo o saltas opción no significa mini sandbox de cómo ir a un nivel igual Metro de Castelvani o sea hay muchas opciones de cómo jugar esos juegos no por eso son mini sandbox dime todas las opciones de cómo puedes jugar Super Metro puedes usar un arma no puedes usar un arma puedes estar disparando normal cargar o sea eso es como para los animales espérame espérame mira fíjate en Super Metro es muy fácil tú decides por dónde y cómo explorar tú decides por dónde y cómo explorar o sea por eso es es parte de lo cool de Super Metro de hecho o sea porque dices oh investigo por acá tal vez encuentro esto tal vez esto me sirve tal vez esto no ahí están y no es un sandbox tampoco ¿sabes que este sabes que este Super Metro está diseñado para que este la mayoría de opciones este estén totalmente cronometradas y no te permite realmente una libertad ¿cómo recién nivel 4? no recién nivel 4 puedes jugar con todas las mecánicas de las armas en tu primera partida no desde el minuto 1 o sea entonces no entonces espérame recién nivel 4 es un sandbox porque en tu tercera jugada de New Game Plus puedes usar la metralleta infinita no 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 es por eso el esquema de mecánicas completo para que te puedas experimentar desde el minuto 1 eso es a lo que se refiere sí eso también puedes hacer en muchos otros juegos que no son minisandoks dime uno ya te te estaba diciendo muchísimo todo todo este o sea en Yoshi's Island siempre puedes usar la mecánica del helicóptero por ejemplo o sea puedes convertirte en helicóptero cuando quieras y divertirte por todo el mapa en el Resident Evil 4 puedes siempre puedes utilizar en tu primera run cuando llegas al pueblo usar por primera vez el shotgun apenas llegas al pueblo sí no porque apenas te lo van a dar ah ok entonces 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 sí 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 no es que o sea no te están dando la opción tienes que llegar a la opción te lo están permitiendo después también porque el mapa está diseñado para que puedas este explorar las diferentes clases de mecánicas con los diferentes enemigos y jugar con los enemigos cosa que puedes hacer en muchos otros juegos en Last of Us también puedes hacer eso ¿qué puedes hacer en Last of Us? sin esa inteligencia artificial es basura ya te estoy diciendo que te dan o sea en Last of Us empiezas con pocas armas y luego te dicen puedes hacer estas puedes combinar estos objetos para que te den esas opciones y se quedan ya abiertas disponibles siempre para el resto del juego ¿cómo en qué? como en Resident Evil 4 y eso no vuelve a The Last of Us un mini sandbox tampoco a Resident Evil 4 el diseño del mapa de The Last of Us son un montón de desafíos que tienes que cruzar puedes cambiar la forma del desafío pero ni siquiera hay mucha variedad porque los enemigos mismos te eliminan así es lo mismo que en Resident Evil es lo mismo que en Resident Evil en Resident Evil ningún enemigo te limita ninguno ah no mamón no claro que sí todos los enemigos pueden ser este este eliminados hasta con desde el cuchillo hasta con la igual que en The Last of Us no necesitas matar a un personaje a un enemigo de una misma forma siempre puedes usar variantes en The Last of Us hay enemigos que te matan de un golpe y no tienes ninguna opción los enemigos ay en Resident Evil no mamón y los de la los de la hacha los de la motosierra los de la motosierra los que te comen la cabeza te matan de un golpe no 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 la comparación de ahí es ridícula ay ay ahora sí es ridícula mamón no sabes no más cuando te conviene no más cuando te conviene no más cuando te conviene es no más cuando te conviene ¿saben por qué el gente de Waterworld es tan difícil en Resident Evil 4? ¿saben por qué? es porque auténticamente esa gente no tiene las cualidades que tiene Doctor Salvador en la campaña normal y es sin tener capacidad para estunearlo como un ganado normal y es prácticamente mira el picker el picker de The Last of Us creo que se llama esa mierda va corriendo hacia ti apenas te detecta morderte el puto cuello y no tienes forma de defenderte no hay forma de defenderte al cual tú te puedes acostumbrar tú puedes jugar con él tú puedes decidir cuándo lo vas a estunear cuándo vas a estunear si es que vas a hacer con el resto de ganados que vas a utilizar va a ser que va al control o te vas a focalizar únicamente en él pero a ver que te dé opciones de combate eso no lo vuelve un sandbox eso es son gameplay eso es que parte que parte de que el juego se trata sobre el jugar con la inteligencia artificial de los enemigos no entiendes puedes jugar con la inteligencia artificial de los enemigos eso no lo vuelve eso es una mecánica eso es gameplay repite la definición de sandbox o sea ya te dije en un sandbox puedes hacer lo que quieras cuando quieras ya lo que quieras cuando quieras ok y que te permite hacer eso en un videojuego no entendí esa pregunta poder manipular la inteligencia artificial no 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 mamón no déjate de mamadas manipular la inteligencia eh artificial del mal programado que esté un personaje no lo vuelve un sandbox no están mal programados ay wey no están mal programados o me vas a decir que está mal programados no 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 creen que ese tema es muy ambiguo eso es una inteligencia artificial básica wey dejate de mamadas no eso si tú estás si tú puedes manipular mediante que ah bueno me ve y luego me voy y me escondo y pongo un cabrón aquí y luego voy y voy por otro cabrón eso es una pinche inteligente artificial básica la madre ya te están violando es que así así no es la inteligencia artificial de los juegos que están mencionando obviamente no pendejo estoy hablando del pinche resident evil 4 puñetas en el resident evil 4 no puedes esconderte a ver fíjate por ejemplo vamos me regreso al celda en muchas ocasiones lo que tú puedes hacer en celda yo lo he hecho empiezas a juntar enemigos en un cuarto y cuando están todos juntos les tiras el es la circular eso es manipular su inteligencia artificial eso vuelve al don John de celda un mini celdo el diseño del mapa te lo permite si si eso vuelve a celda un mini celdo pero si hay algo que ustedes están comentando ¿cómo se complementa esto con el diseño de niveles? porque la gracia con resident evil 4 es que mucha de esta manipulación que tú puedes hacer respecto yo no estoy diciendo que no se puede lo que estoy diciendo es que eso no tiene nada que ver con que o sea con el concepto o sea si el juego no se denuncia como usamos no, no, no espérame lo que yo estoy diciendo es que esos elementos no tienen nada que ver con el concepto de hacer lo que quieras cuando quieras y llevar el juego al ritmo que tú quieras porque en resident evil 4 espérame chécate es muy simple en resident evil 4 siempre vas avanzando por un camino lineal preestablecido y muy marcado es una de las cualidades de respuestas una de las razones creo que hemos jugado al mismo juego es porque es porque es un juego lineal extremadamente bien logrado o sea porque logran hacer que cada una de las cada uno de los segmentos sea interesante sea divertido no depende en tener esa libertad de ir a donde quieras de hacer lo que quieras cuando quieras porque no se trata de eso sino entonces empieza el juego y dices ah pues sabes que espérame espérame en lugar de si fuera un sandbox de verdad al principio del juego te dirían oh puedes tomar esta lancha y si quieres puedes ir a la isla si quieres puedes ir a la isla es que tú estás confundiendo el mundo no no espérame 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 te van a matar pero puedes ir si quieres hacer lo que quieras cuando quieras y el juego no funciona así es un diseño es un diseño es un diseño es un diseño otro ejemplo mundo abierto mundo abierto por ejemplo final fantasy 14 puedes ir a donde quieras pero no puedes hacer lo que quieras y el mundo es abierto y el mundo es abierto pero puedes ir a donde quieras entonces no es un sandbox no no es un sandbox mira para mi mini sandbox es el modo torneo de go war porque salen millones de enemigos y los puedes matar como siempre eso es un sandbox por ejemplo un sandbox es o sea es de divertirte con lo que hay dentro open world es que puedes ir donde tú quieres o sea básicamente la definición de sandbox en este momento sería un espacio predeterminado donde te dan diferentes herramientas para que puedas experimentar con las mecánicas y explotar sus posibilidades pero eso es un eso son mecánicas wey eso es un game pero es que eso se puede aplicar a cualquier cosa eso se puede aplicar a cualquier cosa a cualquier nivel esa definición no es que esa definición se puede aplicar a mil cosas que no califican en no calificarían en te he estado diciendo muchas super mario maker es un sandbox porque puedes por ejemplo por ejemplo ese es ese es un sandbox ese es mario maker es un sandbox a más en tu poder esto es un verdadero sandbox o sea un programa es un videojuego sandbox no porque también no puedes jugar sí pero puedes jugar el nivel que se ha diseñado y puedes diseñar un nivel de mario al estilo sandbox donde puedas usar todas las mecánicas al mismo tiempo no estamos hablando de super mario maker no espérame no espérame es que no estamos hablando de los niveles lo que pasa es que no puedes decir mario maker porque mario maker no es un videojuego en sí es un programa es un programa que te permite diseñar niveles a ver y puedes jugar en mario maker si o no puedes jugar los niveles con la herramienta de mario maker y donde los juegas juegas en otra plataforma o los juegas en mario maker literalmente tienes que cerrar el editor y tienes que abrir no 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 pero cierras o sea por ejemplo cierras la aplicación en el wii u o te quedas en super mario maker te quedas en super mario maker porque es un juego entonces super mario este mario pinta super mario pinta también es un videojuego porque tiene un juego dentro de él no porque te estás te estás haciendo ya por otro lado mario maker el centro de mario maker son los niveles hacer los niveles dar los niveles en mario paint los juegos son minijugos aparte que no son parte del centro del diseño del juego en mario maker si no los puedes no los puedes comparar porque son diferentes son dos ejecutables distintos quiero hacer una pregunta yo ¿verdad que Resident Evil 4 no es lineal? no si lo es su diseño su diseño este su diseño este de mapas es este estilo mini sandbox está diciendo que Resident Evil 4 no es lineal dios dios no es lineal que pasa con ustedes ahora ya lo cambiaste entonces es lineal ok estoy diciéndoles que el estilo de los mapas son mini sandbox no mamón no vamos a hacer esto están programados para que tu mates esos dios mira mamón vamos a hacer esto tu llegas a una pinche área y tienes que pasar por esa puta área obviamente el pinche juego te va a poner desafíos obviamente el juego está diseñado para que lo rejuegues porque así son los Resident Evil entonces te dan mecánicas de juego que es gameplay para poder sortear esos obstáculos varias veces de diferente forma no es un puto sandbox y es lo más pasillero de la puta vida ya se me ocurrió el mejor ejemplo ya se me ocurrió el mejor ejemplo de todos cuando llegas a la casa en la que te encuentras a Luis y que aquí se tiene que esconder arriba te presentan el escenario y el escenario es te invaden los ganados tu única opción es pelear con ellos no puedes negociar con ellos no puedes tapar la casa para evitar que se metan porque a fuerza se meten entonces los aunque pongan los armarios se acaban metiendo tu única opción es pelear y la única dirección de esa mecánica es pelear no te están dando la opción te están dando la ilusión de control porque te dan varias armas ok pero la forma en la que abordas el nivel la forma en la que tienes que sortear el nivel es una es nada más una no te están dando opciones o puedes tal vez o sea si te dijeran te puedes poner este virus tal vez y te puedes mezclar con ellos tal vez o puedes tal vez encerrarte o tal vez te puedes encerrar y este y puedes ya no pelear con nadie pero ya no te dan no sé un este tanto dinero o lo que sea ahí te están dando opciones ahí te están dando la opción de hacer lo que quieras cuando quieras a pesar de que en las situaciones es recién no te dan un camino te dan una opción y siempre es eso y este en recién nivel 4 el objetivo siempre es el mismo siempre es matar a los ganados para avanzar al siguiente nivel eso es recién nivel el diseño no cambia no te dan opciones la única opción es cómo peleas pero siempre es pelear no hay una opción secundaria que te dé esa libertad siempre es un mismo diseño no es un sandbox ¿cómo se llama? por ejemplo el siguiente nivel 4 tiene que ser un RPG sí o sea honestamente o sea has perdido el punto no 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 te voy a decir por qué espérame te voy a decir por qué Mario Maker por ejemplo Mario Maker no es un RPG es un sandbox que te da opciones de cómo hacer lo que quieras de mil formas diferentes o este a lo mejor la persona dice o quiero o sea un problema de computadoras también puede ser un sandbox ¿por qué te permite saber lo que quieres? porque te estoy diciendo a ver te dije hace rato sí o no para jugar Mario Maker un nivel de Mario Maker tienes que estar en el juego Mario Maker sí o no me dijiste que sí es que está en el ejecutable déjalo que conteste déjalo que conteste en el ejecutable sí tienes que ejecutar el editor sí tienes que reproducir el nivel ok segunda pregunta ¿es parte del centro de Mario Maker sí o no compartir los niveles y jugar con ellos? sí es parte del programa sí exactamente eso es un sandbox un juego en el que vas de lugar a lugar peleando donde se dan opciones de cómo pelear no es un sandbox nada más te están dando diferentes opciones de cómo pelear a través del nivel eso no es un sandbox estás tratando de definir la diversión de un juego no estoy hablando ¿cuándo me hace una diversión? ¿cuándo me hace una diversión? estamos repitiendo no estoy hablando de diseño no estoy hablando de diversión estoy hablando de diseño o sea es un juego de combate pero como no me da la opción de hablar con los enemigos es no es un sandbox no mamón la forma de abordar la forma de abordar de completar la misión siempre es la misma siempre siempre el objetivo siempre es derrotar a los tantos enemigos siempre es ir a abrir una puerta conseguir una llave lo que te dan es que o puedes usar el puto lanzallamas o puedes usar la puta metralleta güey y eso no es sandbox y eso no es sandbox mamón te están dando la opción ¿por qué? de matar al vato de la pinche a la sur güey o matar al vato de la pinche a la norte güey pero no es sandbox te puedo dar otro ejemplo Mario 64 mira Mario 64 cuando entras a la primera pintura y te dicen oh esta es tu misión tienes que subir al punto de la montaña o matar y matar al rey bomba pero tú puedes mandar eso por un tubo y sacar cualquier estrella que esté disponible en ese momento esa es tu decisión porque es un sandbox puedes tomar o sea ese es un elemento sandbox ese es un elemento sandbox en Resident Evil 4 no el objetivo es siempre el mismo y siempre en Snake Eater también o sea ¿cuál es su punto? no, no porque en Snake Eater tú puedes decir a ver en este momento me voy a detener voy a escúchame estamos hablando de cómo se han diseñado los mapas los enemigos y las armas en todo un conjunto para que puedas hacer una caja de arena que te permite divertirte con estos elementos o estamos hablando del hecho de que porque tiene una sola forma de ganar ya no es sandbox es que si tú estás diciendo es que este es uno de los elementos del sandbox o sea no lo puedes quitar y decir oh, sigue siendo sandbox aunque no tiene uno de los elementos principales de sandbox ¿cuál es el elemento principal de sandbox? es uno dije varios dije varios a ver ¿cuál es uno? es como decir oh, voy a hacer música pero no va a tener ritmo pero sigue diciendo música ¿cuál es el punto del sandbox? supuestamente según tu según tu es la tercera te lo he dicho mil veces no, no, no en el sandbox poder hacer lo que quieras cuando quieras y acercarte al objetivo cuando quieras ¿qué te es lineal? ¿es lineal? dime, ¿qué te es lineal? no sí es lineal todas las misiones de historia son lineales no, pero tú puedes pero tú puedes ay, güey tú puedes decir lo que quieras fíjate, fíjate, fíjate fíjate, fíjate fíjate, fíjate en GTA en GTA es muy simple en GTA tú puedes olvidarte de la misión central hay que hacer lo que quieras en Resident Evil 4 no puedes olvidarte de la misión central hay que hacer lo que quieras todo es todo es en servicio de llegar al final de esa misión en GTA no, en GTA tú puedes irte a hacer lo que quieras dejar la historia principal por un lado y te hacer lo que quieras en Resident Evil 4 y nunca lo terminarías eso es un sandbox en Resident Evil 4 repetir el primer mapa una y otra vez porque me gusta no, no, no eso ya es una mamada mamón ¿por qué? repetir un mapa no porque entonces eso puede ser un nivel de Mario Kart repito el nivel las veces que quieras y lo juego diferentes veces cada vez que quieras entonces ya Mario Kart también es un sandbox en Mario Kart puede ser en reversa si quieres y es un sandbox no, por eso digo si es un sandbox puede ser en reversa si quieres pero a ver, fíjate y va a haber un límite de tiempo que te va a obligar a volver al objetivo principal no en Mario Kart te puedes ir hacia atrás pero nunca vas a ganar entonces no estás no estás consiguiendo espérame, espérame espérame no estás consiguiendo el objetivo del juego el objetivo del diseño del juego no estás haciendo ningún objetivo el objetivo del diseño de Resident Evil 4 es vas rescatas a Ashley y salirte de la isla en GTA no en GTA el objetivo del juego ustedes ven los juegos de una forma muy simple es para que puedas no no mamón es que tú estás rebuscándole estás buscando cómo salir te estás buscando estás rebuscándola mira no sabes no sabes declarar mecánicas aparece que tú eres el retardado no sabes que neta neta mira wey los juegos de forma muy simple ya no sabes que los juegos son de una forma muy simple mira wey estoy tratando de explicar a ver cálmense a ver cálmense miren vamos a hacer esto les voy a hacer preguntas sencillas ¿qué es lo que están discutiendo? que Resident Evil 4 no es un mini sandbox no es un sandbox no es un sandbox no es si Resident Evil es un mini sandbox o no es un mini sandbox ok ¿qué es un mini sandbox? un género una jugabilidad un qué un aspecto del diseño de los mapas coloquial coloquial ok ok muy bien cada quien en orden primero Ocio luego Spark y luego Midori me van a decir cuál es su permisa ok o sea me van a decir Resident Evil es un sandbox por esto y esto se acabó en corto mira Resident Evil 4 no es un sandbox porque a pesar de que sí es cierto puedes afrontar la misión de maneras distintas no forma parte del género sandbox ni siquiera para poderlo llamar un mini sandbox es un género no 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 te puedes callar el hocico ahora lo que Spark está confundiendo con mecánicas de sandbox es gameplay porque para él para él matar al enemigo de la ala norte con la metralleta y luego en otra partida matar al enemigo de la ala sur con la con el cuchillo ya te está dando opciones de de sandbox y eso no es cierto un sandbox como bien dijo Midori hace un rato es agarrar el puto juego y irte a hacer lo que te da la puta gana en Resident Evil no hay porque cada sala o cada pasillo porque es un puto pasillero está diseñado para que afrontes y nomás hagas ese objetivo puedes perder el tiempo ahí puedes ir a agarrar otras pendejaditas pero siempre tienes como objetivo primario ir y matar a todos los enemigos de esa aula así es simple no puedes hacerlo como en el GTA de que ah bueno tengo las misiones pero tengo aparte 20 misiones secundarias bueno 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 ya es suficiente muy largo pero está bien ahora Spark sin responder a lo que dijo Osio que me diga su permiso porque Resident Evil es un sandbox un mini sandbox la definición de diseñar un mini sandbox es crear un set de mecánicas un mapa y este como se dice esto y este inteligencia artificial que te permite que te permite este afrontar situaciones de este de una de una gran cantidad de formas a pesar de que el objetivo es bastante claro ahora en el caso de Resident Evil este cuatro una este la toda la inteligencia artificial las armas este y el ambiente se complementan para que puedas hacer y permiterte hacer lo que quieras y jugar jugar con todos esos elementos de la forma que tú veas este posible puedes hacer esto desde el comienzo del juego con más limitantes y puedes hacerlo después en el juego con muchas más opciones pero aún así todos estos elementos siempre se están presentes en cada mapa en cada mapa de combate eso es todo Midori Mira este Resident Evil 4 no es un sandbox ¿por qué? porque cuando tú me presentas el término sandbox tiene o sea tienes que tener todos los elementos que pueden decir ok es un sandbox ¿cómo? para definir la música necesitas todos los elementos que definen música como para un programa necesitas todos los elementos que definen un programa en Resident Evil 4 está diseñado de una forma en la que tienes un solo objetivo y muchos juegos están diseñados de esta forma en la que hay un solo objetivo un buen juego aunque tengas un solo objetivo te va a dar varias opciones de cómo llegar a ese objetivo pero sin o sea siempre vas a tratar de ir a ese objetivo no tienes opción o sea en muchos juegos donde hay un solo objetivo te dan varias opciones y métodos de llegar a ese objetivo pero el objetivo no cambia y lo necesitas para poder progresar el juego o realizar lo que lo que el diseñador quiere ok ya tenemos eso ahora ¿por qué no es Resident Evil 4 no es eso? porque insisto perdón me hice bolas Resident Evil 4 no es un sandbox porque te da este único objetivo en un sandbox de verdad te pueden dar un objetivo pero te dicen oh pero puedes dejarlo puedes ir a hacer esto 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 y es parte de la experiencia que el desarrollador quiere presentarte o sea eso es parte del juego Resident Evil 4 no en Resident Evil 4 lo que puedes hacer tú es a lo mejor explorar un área encontrar tales cosas e insisto tal vez te dan opciones de cómo llegar a ese final pero siempre es el mismo final no te dan opción te dan la ilusión de opción que es un trait bueno de un juego lineal pero no es un sandbox bueno entonces déjenme ver si entendí en un sandbox hay objetivo o no hay objetivo o eso no importa en un sandbox en un sandbox hay más de un objetivo tienes un objetivo principal y puedes tener otros objetivos a los cuales ir si tú así lo decides hacer puedes decidir ignorarlo pero es una regla es una regla fundamental o sea de que tenga más de un objetivo es parte de la libertad es parte de la definición como dije son todos los elementos ok bueno ahora van a a decir en qué se equivoca la otra persona en su premisa qué dijo la otra persona que está equivocado tú primero Spark ok en el caso este en el caso este de Midori es este que según ella es así reducimos su premisa lo más básico es que un sandbox es algo que te permite posponer el objetivo lo cual yo considero erróneo y considero que sea un sandbox es como lo he dicho un sandbox o un mini sandbox por mini por el tamaño más que nada viene por el tamaño porque mini porque los mapas son muy pequeños pero un sandbox como dije repito te permite jugar con las con las opciones del jugador la inteligencia artificial y el ambiente para poder este crear este un 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 este un juego que te permite este aprovechar todos estos elementos a tu ventaja a tu placer en el caso de Ocio olvidé completamente todo lo que dijo por zorra bye entonces o sea puedes hacer varias cosas yo estoy tomando notas puedes hacer varias cosas y llegar al objetivo o o terminar el juego de diferentes formas estoy en lo correcto cuando me des la palabra ya tengo una respuesta pero cuando me la des tú ¿me preguntas a mí? no este si no o sea a quien sea le pregunto entonces mira el punto para que te quede más claro o sea que es un en GTA o sea estamos hablando de que es un mini sandbox ¿no? un sandbox normal o sea por definición para que algo sea calificado como un mini sandbox tienes que tener la definición de un sandbox normal que es un sandbox normal güey que tienes un objetivo que es el principal y un chingo de objetivos secundarios que puedes hacer y puedes olvidarte enteramente del objetivo principal y esos objetivos secundarios te dan vaya te dan recompensas no nomás es ir y ah voy a agarrar esto o voy y a explorar el lugar o o voy a ir y matar a estos güeyes de cierta forma no los objetivos en un sandbox te dan recompensas ya sea no sé güey experiencia armas dinero X pero tiene que haber algo de valor y tiene que estar preestablecido esa esa misión secundaria en Resident Evil no tienes eso tienes un objetivo y puedes ir a hacerte pendejo a otras partes puedes ir a a explorar la villa puedes ir a explorar lo las bifurcaciones de los caminos pero no tienes la opción de que ah me apareció un evento cuando fui a esta casa muy bien ya te entendí Spark ¿estás de acuerdo con la definición de ocio? o no estás de acuerdo ya estaba apuntándola y sí sí estás de acuerdo con su definición sí yo estaba equivocado sí a esa conclusión estaba llegando sí está estaba estaba solamente usando la primera definición de sandbox no me da me confoqué de lo del resto yo siempre tengo la razón violación 4 mira solo pudiste ganar gracias a mi porque este pendejo es un pinche cabeza hueca llevamos llevamos 20 minutos diciéndole lo mismo mira fíjate mira sabes que Sparky tiene razón eres un come mierda tienes que tienes que decirle sabes porque perdiste lo que pasa lo que mira escúchame un torno de medir lo que pasa es que la perdón estaba estaba revisando mi mi portafolio ahora la definición de sandbox es un sandbox un estilo de juego en que las limitaciones de carácter mínimo de personaje mínimo se colocan en el jugador lo que permite al jugador recorrer y cambiar un mundo virtual a voluntad en contraste con un juego de estilo de progresión un juego sandbox enfatiza la la este la itinerancia y permite al jugador seleccionar tareas en lugar de presentar zonas segmentadas o niveles enumerados un juego de caja de arena normalmente se produce en un mundo al que el jugador tiene acceso completo desde el principio es lo que estoy diciendo es lo que dije hace rato cuando yo me refería a mini sandbox solamente me refería a la primera parte de la definición donde es un juego limitantes al personaje y que te permite moldear este el mundo virtual a voluntad a través de manipulación de la inteligencia artificial y jugar con con las opciones que te da pero es que mira es que entonces es que entonces lo que tienes que decir es oh recién nivel 4 tiene elementos de sandbox dije mini sandbox no dije que fuera un sandbox completo no es igual decir mini sandbox es decir tiene mil elementos porque fíjate yo te puedo decir oh voy a hacer una canción de mini metal cuando llevo una canción de mini o sea o sea que tiene elementos de metal todavía sí esta mierda no no mira fíjate déjame cuando si tú me dices haz una canción de mini metal yo voy a hacer una canción muy simple basada en las reglas del metal ahora ese es un mini metal ahora yo puedo hacer una canción una canción de rock este compuesta en base a las reglas del rock y decir oh y le voy a meter elementos de metal pero no está construida como una canción de metal nada más tiene elementos de metal a diferencia del mini metal que está hecha como una canción de metal pero súper simple por eso es mini o sea no es un metal completo es una versión súper simple es una versión mínima o sea el mini metal es para posers pero muy bonito todo esto muy bonito todo esto pero hace un momento spark dijo que nosotros no tenemos idea de videojuegos y yo creo que nos merecemos una disculpa y yo me disculpo con ocio discúlpame maestro también conmigo conmigo o sea es una es todo nada es todo nada o sea o sea yo porque disculpe mi el término mini sandbox son de los documentos este desde el diseño de snake eater por ejemplo por eso no le hagas caso a todo lo que lees en internet o en donde sea o sea eso es como dice un siempre cuestiona la autoridad oh Hideo Kojima dice que esto es mini sandbox a ver de la que está hablando cuando el a ver repito el no es que estoy simplemente esté apelando él lo dijo y esto les estoy diciendo que pero es que además si ¿me hace que terminar? si ok decía cuando diseñamos Metal Gear Solid 3 snake eater quisimos que todo este que los jugadores pudieran jugar tanto con el ambiente con la inteligencia artificial y con los elementos con las opciones del jugador enfasándonos en una idea de un sandbox pero como no podíamos hacer un mundo abierto en la época no podríamos crear una gran cantidad de objetivos como se vio en Metal Gear Solid 5 por ejemplo ¿no? y es por eso que el es como un mini sandbox solamente tiene este este solamente te permite que este cambiar el mundo abierto de tu voluntad más no te permite cambiar de tareas nada más solo eso pero es que snake eater si tiene o sea snake eater si iba más por el lado sandbox recién en 4 no o sea no apliques como decir oh este los beatles tenían una los beatles hacían música rock medio progresiva por lo tanto Queen también era rock progresivo porque los beatles eran y se parecían un poquito ¿no? no yo entendí su argumento o sea Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 3 si tiene elementos de lo que o sea si quieres irte si quieres llamarlo mini sandbox si Metal Gear Solid 3 si tiene esos elementos más marcados son parte central del diseño de juego Resident 4 no Resident 4 es un juego de progresión que insisto ya lo dije te da muchas opciones y eso es algo bueno de un juego lineal o sea que te dé tantas opciones para llegar a un mismo objetivo es una gran marca de un juego lineal o sea porque si nada más te dan una sola opción como en Sonic Boom que nada más te dan un solo ataque no pero te foco en la palabra lineal cuando insinuando que Metal Gear Solid 3 no es lineal no 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 yo nada más dije de Metal Gear Solid 3 o sea porque si te agarras de la o sea dices es que Kojima dijo esto para Metal Gear Solid 3 no lo dijo Kojima no lo dijo Kojima quien lo haya dicho quien lo haya dicho quien lo haya dicho lo dijo para Metal Gear 3 no para Resident 4 eso era todo no pero sigo diciéndote o sea que hace o sea que parte del diseño este de de este de Metal Gear Solid 3 lo hace más minisambos que Resident Evil 4 porque ambos son lineales ambos son campos de batalla grandes que que están este unidos por pasillos eso no me interesa debatirlo ok te violó o sea Metal Gear no tengo nada que debatir o sea estás diciendo que algo que no quieres que no conoces mucho es más ambos que algo que sí conoces mucho ¿cómo? ¿cuál es el argumento? no 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 ahora qué chingos están discutiendo yo he hecho una pregunta clara ¿por qué los juegos que tienen el mismo diseño de ritmo uno es sandbox y uno es minisambos y otro yo 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 sé que Kojima está con madre Splatoon y Color Beauty son lo mismo porque los dos disparas yo nunca he dicho eso entonces no ahí está o sea DCN4 y Metal Gear son entidades separadas se acabó se acabó ok eso que responde la pregunta que no tiene nada que ver te estoy preguntando que te estoy diciendo que tiene el mismo ritmo y el mismo este diseño este environmental ¿por qué uno es minisambos y el otro no? Splatoon tiene más o menos el mismo ritmo que este que Team Fortress tuvo Overwatch los juegos duran más o menos lo mismo son juegos de equipo y ahí y tú compararías Splatoon con cualquiera de esos dos sí ah bueno ok ambos son juegos de disparos ¿cuál es el problema? no no ok pero ay wey mira lo que Midori quiere tratar de decir wey es que Resident Evil tiene tiene menos elementos sandbox que el otro Joto el Snake Gator sí esa mamada ya quiero que me diga ¿cuáles son esos elementos? es lo que estoy preguntando ¿cuáles son los elementos? ¿qué hace uno más mini-sambos que el otro? te voy a decir que no me acuerdo ah ok no espérame espérame de hecho ya ya se me acaba de ocurrir Metal Gear 3 por ejemplo que te permiten usar diferentes camuflajes que te permiten este usar este o sea cuando te curas las heridas que escoges un lugar escoges tal y tal o sea ahí o sea o sea ya te están dando más opciones de entrada y este en segundo lugar tener todas estas opciones te ayuda a decidir si ir por acá primero o ir por acá primero si haces esto primero o lo otro primero Residuo en 4 no Residuo en 4 es insisto siempre está diseñado para que llegas a un área matas a los ganados encuentras lo que tengas que encontrar y avanzas o sea en Residuo en 4 este o sea tiene menos opciones es lo que tratas de decir tiene menos opciones que se alinean con la definición esta de Mini Sandbox que ni siquiera estoy de acuerdo con tu definición de Mini Sandbox aunque la hayan puesto en Metal Gear pero si a esas vas es en favor de esto es en favor de eso nada más eso es lo que quería saber o sea o sea y yo te dije en primera que o sea llamar Mini Sandbox eso no estoy con eso pero pues yo solo sé que Oasis no vale verga pues no pues es que es que son Mini Metal no ya quisieron ser Mini Metal esos es la jodera canción que puedo decir son Beatles Babies no valen verga pura mierda incoherente esa canción bueno todo este tiempo hemos estado en stream pero ya hay que ya hay que guardar esta violación para la posteridad te falta decir ¿sabes por qué perdiste Sparkman? ¿sabes por qué perdiste Spark? porque ¿dónde tuvo el tiempo? ¿sabes por qué este slot stop? wey que le pero bueno pero Kojima dijo la verdad de los videojuegos no son arte oh la merga no te quieres meter en esto otra vez Kojima ¿sabes qué podrías ¿sabes qué podrías hacer Spark si realmente estás este si realmente te disculpas por lo de hace un rato ir a decirle a este tipo que no me ande poniendo palabras en la boca ¿quién? ¿quién? ven en el chat de mi Wiss que anda diciendo que yo dije que Uncharted y las dos voces eran sandbox lo cual yo dije o sea estaba diciendo totalmente lo contrario todo esto porque no podías entender un concepto tan simple sarcásticamente cero digital sarcásticamente por eso y ese tipo está diciendo que no todo porque no podías entender un concepto tan simple ¿quién es ese imbécil? yo ni yo lo conozco yo tampoco pero a ver le voy a decir algo bien bonito jódete imbécil no no seguramente no lo estoy viendo eso borra el tweet por favor gracias pero bueno el caso es de que oh vete a la verga otra violación más al registro jajaja